Oye, bombocero, prepara tu bombo Que viene el timbalero a echar un guaguacó Todos los bailadores están en posición Y quieren echar un pie, quieren echar un pie A culpa de tu bombo Oye, bombocero, prepara tu bombo Que viene el timbalero a echar un guaguacó Todos los bailadores están en posición Y quieren echar un pie, quieren echar un pie A culpa de tu bombo Bongo, 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 cero Que viene el timbalero a echar un guaguacó Si no bailas yo me muero A culpa de tu bombo A culpa, a culpa, a culpa que me muero A culpa de tu bombo A culpa y a culpa de tu bombo A culpa de tu bombo A culpa, a culpa, a culpa, a culpa, a culpa ¡Gracias por ver el video!